Yo soy el títeres Yo soy el títeres Bravo soy yo Tengan cuidado Y échese dos pa' un lado Porque ese títeres soy yo A mí me dicen guapetos Pero tengo gemas a montón Títeros con títeros Te digo la mente de Ramón Ahora paso que vengo yo Títeres soy yo Títeros con títeros Vamos a ver en el té Vamos a ver en el té Vamos a ver en el té Títeros con títeros Títeros con títeros Títeros con títeros con títeros Se lo tengo gemas a montón Títeros con títeros Se lo separen a rumbano Títeros con títeros